En Colombia hay un lugar donde tú, tu perro, tu gato, tu bicicleta, tus niños y toda tu familia son bienvenidos. Tugó es la cadena de tiendas de muebles y objetos más exitosa y de más rápido crecimiento en Colombia. Gracias a la exitosa experiencia generada en Venezuela desde 1994, inició operaciones en 2002 con la apertura de su primera tienda en Bogotá. Con un concepto pionero e innovador en la comercialización de muebles y objetos de diseño contemporáneo y precios accesibles, Tugó rápidamente se constituyó en un éxito sin precedentes gracias a una compra fácil, cómoda y para entrega inmediata. Hoy, 10 años después, Tugó cuenta con tres tiendas en Bogotá, una en Medellín y otra en Barranquilla. Con 12.000 metros cuadrados de exhibición y una operación que genera más de 250 empleos directos y 300 indirectos en toda Colombia. Tugó cuenta con un amplio surtido de productos para salas, comedores, alcobas, muebles de niños, estudio, oficina, cocina y miles de objetos de decoración para el hogar. Son productos dirigidos a un grupo objetivo joven y actual, que buscan en la decoración de su hogar una expresión auténtica de su forma de ser y de pensar. Pero, más allá de todas estas ventajas y beneficios, lo que realmente distingue a Tugó es la experiencia que brinda a sus clientes. Una experiencia guiada por los sentidos, que sorprende y agrada cada paso por las distintas exhibiciones. Una experiencia que presenta la innovación y la novedad como recurso esencial de reconocimiento, con ofertas insuperables de productos para entrega inmediata. Y, por supuesto, una experiencia de atención y servicio superior. Para responder a los requerimientos del mercado institucional, Tugó cuenta con Tugó Proyectos, una unidad de negocios corporativos dirigida al amueblamiento de oficinas, colectividades, restaurantes, hoteles y, en general, todo tipo de proyectos de arquitectura interior. Tugó Proyectos se destaca en el mercado colombiano no solo por su diseño, calidad y precios, sino también por la acertada asesoría profesional que ofrece a sus clientes y, muy especialmente, por los mínimos tiempos de entrega, aspecto esencial en el mundo empresarial. Tugó Proyectos cuenta actualmente con dos tiendas ubicadas en Bogotá y Medellín. Para complementar la experiencia y en coincidencia con las tendencias del mundo de hoy, Tugó cuenta con su tienda virtual Tugó.co, donde se pueden adquirir de forma práctica y segura todos los inmuebles y objetos y recibirlos donde se necesite, rápidamente y a precios cómodos. La actitud innovadora, el formato único y el éxito de la operación permiten vislumbrar un permanente crecimiento de la marca en las principales ciudades de Colombia y, para los próximos años, la presencia efectiva de Tugó en mercados de la región andina y de Centroamérica. Con orgullo por todo lo hecho y con la expectativa por el camino a recorrer, Tugó es, sin lugar a dudas, el lugar ideal donde encuentras muebles y objetos a tu manera.